A lo largo de muchos meses hemos comentado acerca de Simil Gamesa, aquello de que toda posición larga bolsista quedaba supeditada al que el soporte de los 9 euros se respetará en todo momento. Y así ha sido. No solo no se ha perforado sino que además el título se ha revalorizado un 20% desde la publicación de sus resultados. Llegados a este punto podemos apreciar lo impecable del nivel de resistencia en el que se ha frenado la cotización, justo la directriz bajista que uno de los excesivos máximos decrecientes desde mayo de 2017. Y con este son 5 ya los puntos de tangencia en dicha directriz. De lo que se puede deducir que para apostar por un cambio de tendencia en el título, que menos que exigirle que salte por encima de la directriz bajista y sobre todo que deje atrás el último máximo decreciente en los 12,50 euros.